bueno decidí empezar desde esta zona de acá porque no hemos cruzado toda esta parte de acá entonces para que vean cómo quedó porque aquí fue donde limpiamos las rocas y ya está bueno prácticamente es territorio nuevo por eso vamos a comenzar desde acá para que puedan ver cómo es toda esta parte de acá y este mapa ya se vuelve bien complicado ya no es tan sencillo como el primero donde pasábamos corriendo por todas partes aquí no se puede correr por cualquier lado porque no corre el riesgo de volcar atorarse bueno atorarse creo que fuese lo de menos lo peor es buscar porque hay que rescatar el camión y volver a comenzar el encargo o lo que se esté haciendo bueno decidimos hacer esta parte de acá esto todo de aquí porque vamos a hacer esta con la del petróleo porque ya que tenemos la grúa equipada vamos a continuar usándola porque si se fijan aquí ya no es tan complicado como hicimos cuando tuvimos la reparación acá no fue tan difícil subir y eso que ahora traemos la grúa y esto le quitó bastante fuerza al camión porque pesa bueno y aquí fue donde se limpiaron las rocas así que vamos a ver cómo cruzamos esta parte de acá si se fijan no es tan sencillo esta es una carrera bien montañosa por eso es bien fácil volcar esto es lo que me referí a la vez pasada que mencioné que uno se atora en las ramas de los árboles de eso estoy atorado ahorita en una rama ese era todo el problema la punta de la grúa no me dejaba pasar la punta de la grúa no me dejaba pasar la punta de la grúa no me dejaba pasar ahí está logramos salir de ese hoyo logramos salir de ese hoyo nuevamente nos atascamos ahí y ese pick up está para que nosotros lo vengamos a traer es gratis prácticamente es para venderlo para hacer dinero porque tenemos uno que tiene que tener cuidado con estos hoyos son los que lo hacen volcar a uno si uno no se fija todas estas zonas así así que hay que tener bastante cuidado no fue un milagro que lo logré rescatar bueno encontramos ah pues no son losas son bolsas de cemento esto no debería ser tan complicado eso fue un gran error que casi nos cuesta todo solo por no fijarme en cuestión de combustible no nos quedamos sin combustible pero pero debe tener bastante cuidado por donde uno pasa por donde uno pasa y 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 E hicimos un gran desorden acá Ahí está Por ahí se mira que se puede pasar, pero no es bueno arriesgarse En realidad nunca me había fijado si se podía pasar ahí Esto es lo difícil Como lo hacen en estas partes de acá Para no meterse En ese terreno horrible Y aquí es más fácil por la parte derecha La baja no es necesaria, pero me gusta siempre ponerla cuando cruza esta parte de acá Para estar un poco más seguro de lo que estoy haciendo No ir muy rápido y no volcar Bueno, vamos a ver Vamos a ir a traer aquel de aquí Y después Ese No, primero vamos a ir a traer este Y después Primero vamos a ir a traer este Más complicado Por el tipo de terreno que está Uno se tiende a hundir Fácilmente Y después No, primero vamos a ir a traer este Y después Vamos a ir a traer este Y después Vamos a ir a traer este Y después Vamos a ir a traer este 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 vamos a ver si no quedo atorado no, bueno creo que ya aprendí a meterme en parte de acá generalmente me casco por aquí en algún lado si miren como se hunde porque ven que tan profundo es el lodo acá y dice mira eso es lo difícil que ponerse en un mal lugar unos segundos ya y yo tiendo a hacer eso a ponerme donde no debo y después me hundo eso vamos a revisar aquí tengo que meterme en camino vamos a ver tratamos de que el camino nos quede lo más nivelado posible para que no nos de problema bueno si a José le puede llamar nivelado ahora imagínense si me hubiera puesto las anclas perfecto ahora solo tenemos cuidado para cruzar acá pues es una lástima volcar ya que estamos tan cerca de terminar esto y cada vez se vuelven más lentos los encargos las áreas en las que se realizan son más complicados el siguiente mapa va a ser más complicado y después creo que no se pone tan difícil hasta que llegamos a las que ahí sí ya se pone difícil por la cuestión de la nieve de que las llantas con cadena no son tan buenas en el lodo ya hay bastante lodo pero si ellas no podemos avanzar muy bien en la nieve también en el hielo ya hay bastante hielo bueno ya solo entregamos esta acá bueno y con eso terminamos esta edición porque la otra que va a ser accidente peligroso nos va a llevar bastante tiempo también y esta otra de acá que es entrega de herramientas se mira fácil porque se cree que solo es por la carretera pero no se puede subir así que uno hace esta vuelta de acá toda extraña por eso lo dejaremos para los otros capítulos como siempre es un gusto que nos acompañen no se olviden de darle like a los videos suscribirse al canal y nos vemos en la próxima